Me va Paloma Querida, dice. Por el día que llegaste a mi vida, Paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, que un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar.